Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándole noticias e información de mucho interés para nuestra comunidad. Quiero comentarles con el operativo que les cubrí ayer. Ayer cubrí un operativo en vivo de las autoridades estatales y locales, de las autoridades estatales y federales aquí en el estado de Georgia, específicamente en North Cross. Y pues al final les cuento que dos personas fueron arrestadas. Las confiscaron la policía y el Departamento de Seguridad Nacional confiscaron varias cajas con artículos, todavía no me han dicho qué es, artículos que van a examinar, pero es una investigación federal. Y bueno, mientras ya ahorita que ya hay varios centenares de personas conectadas, quiero comentarles mi crónica de hoy. Trata de una historia de una muchacha, una jovencita de apenas 24 años, una muchacha muy atractiva, una joven llena de sueños, una mujer con un futuro prometedor, brillante, que está desaparecida. Lastimosamente, esta jovencita de Lisette, de apenas 24 años, tiene un niño de tres añitos. Esta muchacha desapareció misteriosamente, ya va para varios meses. De hecho, el 20 de junio del año pasado salió de su casa a medianoche y nunca se le vio más. No se supo más de ella, no se volvió a conectar a las redes sociales. Lo extraño, lo más duro del caso es que ella en su casa dejó su celular, dejó su cartera con todos sus documentos, dejó toda su ropa, su vehículo y hasta su bebé de apenas tres añitos de nacida. Esa niña pequeñita que es adorable, lastimosamente las dejó y se fue sin dejar ningún rastro. Hasta el día de ahora no se sabe nada. Los allegados de la muchacha ya hicieron dos denuncias de policía con dos agencias en Carolina del Norte, pero no han tenido suerte. Están investigando, pero no tienen ningún indicio todavía del paradero. Lastimosamente hay una realidad y es que cuando se trata de hispanos, sobre todo cuando el tema del inglés y el tema de los documentos, lastimosamente duele decirlo, pero a veces las autoridades no le dan la importancia de vida al caso. Y pues quiero comentarles de que esta joven madre desapareció, murió, perdón, murió, Dios mío, Dios no lo quiera, perdón, me equivoqué. Esta joven madre desapareció misteriosamente, la están buscando y justamente hay dos denuncias al respecto y los allegados, hablé con la mejor amiga de ella, Iris, me comentó que ella desconfía mucho del marido porque hasta donde sabía el marido la maltrataba verbalmente y pues el hermano también de la desaparecida lo están buscando, están angustiados, ellos temen lo peor realmente, Dios quiera que no pase lo peor, pero ellos temen lo peor. Sin embargo, aguardan todavía la esperanza que mientras pues no se sabe más nada, verdad, y aparezca tarde o temprano con bien. Dios quiere que así sea, pero ellos insisten en que el marido tiene algo que ver, en que el marido oculta algo, en que el marido es extraño que haya de ella salido de la medianoche dejando su bebé ahí, dejando ahí todas sus pertenencias, es súper extraño, se fue caminando, que se hizo, o sea, me entiendes, hay muchas cosas que no cuadran. Y pues lastimosamente este tema de la violencia doméstica, pues lastimosamente el tema de la violencia doméstica es la de nunca acabar, suponiendo que lo que dicen los allegados de Lisette es cierto, señores, damas y caballeros, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia el tema de la violencia doméstica, ni sea ni física ni emocional, porque siempre eso va en ascenso y va ascendiendo y va ascendiendo al punto que termina, puede terminar una tragedia muy fácilmente. Y pues quienes son los afectados de todos son, al final de cuentas, los niños, los hijos, cuando hay hijos. Pero el tema de la violencia doméstica es algo que no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia, hay que tratar ese tema con lupa, muy detenidamente no se puede tolerar, y pues bueno, verdad, ojalá que las mujeres se atrevan y denuncien esta clase de acciones que al final de cuentas, pues solamente les va a perjudicar. Y se ha sabido casos aquí en Georgia de historias que han terminado hasta en tragedias familiares con muertos de hasta niños, recordemos la madre de Loganville, y así sucesivamente muchos casos que han terminado en unas desgracias que no vale la pena ni nombrar. Pero bueno, gracias mi gente por estar conectado a este Facebook Live, que Dios los bendiga, primero Dios pronto tengamos noticias de esta joven madre. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video.